Muchas gracias, Wendy. Bueno, pues ya estamos de regreso en el programa y yo le agradezco de verdad en estos días de festejos patrios a don Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en la República Mexicana, que nos abra un espacio en la agenda para tener la oportunidad de conversar de diversos temas. Don Cuauhtémoc, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buena tarde. Muy bien aquí, saludándote, Roberto, a ti y a todos. Muchas gracias, don Cuauhtémoc. Bueno, a ver, vamos al tema. En dos estados de la República, en Oaxaca primero, en Tabasco después, legisladores locales hacen modificaciones a sus leyes respectivas para dar paso a lo que hoy se conoce como la ley anti-chatar. Es decir, estas leyes que tienen como objetivo limitar la venta de productos, de bebidas azucaradas, de productos de alto contenido calórico. Y los primeros que han reaccionado son ustedes, don Cuauhtémoc, porque los efectos económicos, por lo menos a los agremiados, a su organización, dicen, son devastadores. ¿No? Cuénteme, por favor, qué números tienen. Pues sí, mira, antes de darte esta numeralia, o esta data, quisiera precisar que no nos limitan la venta, sino es una prohibición, para fines prácticos, es una prohibición comercial, de venderle productos de alta demanda a menores de 18 años. Estas precisiones son importantes, porque a la limón, a discreción, los defensores de esta política han dicho a los niños, pero realmente los decretos van dirigidos a los jóvenes menores de 18 años, incluidos ahí los niños, pero empieza a contar desde un día menos 18, es decir, 17, 16, 15, y estamos hablando de adolescentes y de jóvenes y niños, se les prohíbe, o se nos prohíbe venderles productos de alta demanda, que en el canal tradicional son motores, verdaderos motores de venta, desde todo el mundo lo sabemos, ir a un negocio pequeño en la colonia por un Carlos V, por un pingüino, por unas papitas, por un refresco, es pan de cada día, digamos, es lo que hasta ahora ha sido una acción natural o normal en la sociedad, y es lo que más se vende en este canal. El que se prohíba esto va a impactar de manera directa en un 25% de las ventas, que es la venta directa de estos productos, pero estos productos generan ventas indirectas, porque la gente no nada más va a comprar estos productos, sino que ya estando ahí, pues compran otras cosas, compran el huevo, la leche, otra cosa, y entonces el 50% del canal va a ver desacelerados sus motores, en un momento, Roberto, en que ya la pandemia ha generado estragos en la actividad comercial del país, en todos los niveles, no nada más en el pequeño comercio, en donde estamos dándonos cuenta que el consumo mexicano, en 2020, producto de COVID, va a caer un 25% general, es decir, si en 2019 gastamos 4 pesos, en 2020 vamos a gastar 3. Entonces es un asunto muy duro, por lo que estamos nosotros oponiéndonos a este decreto, que además es muy difícil su operación a la hora de la vida cotidiana o de la cotidianidad, y que nos va a meter, insisto, en graves problemas, además de que va a afectar gravemente la estabilidad de los negocios. Esa parte de la operatividad, a mí desde que comenzamos a analizar los detalles de la ley, sobre todo la de Oaxaca, que efectivamente es prohibitiva, aquí planteábamos como pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser un tendero? La señora de la tienda de la esquina, el señor de la tienda de la esquina, el dependiente de la... ¿Cómo hacer este...? ¿Qué dice la ley en este caso? ¿Tienen que solicitar la credencial del INE? ¿Cómo es, don Coctemo? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Ahí es, hay toda una laguna en todo esto, terrible, y fíjate, nada más para darte una idea, en Tabasco, el decreto fue todavía más terrible, las multas que están queriendo poner, por si te equivocas en este asunto de la operación, son de hasta de 464 mil pesos. Mira, un pequeño comercio nunca ha visto ese volumen de ingresos jamás, es decir, tú le llegas a un pequeño comerciante con una amenaza de multa de miles de pesos de esta magnitud, y pues mejor cierran, porque no vale ni eso tal vez su hogar, y no lo digo con desprecio, lo digo con realidad, es decir, la gente del pequeño comerciante es gente del esfuerzo, es gente que está trabajando al día para complementar el ingreso de la casa, y jamás han visto estos balances, es decir, se dejaron venir con todo, Roberto. Y tú, imaginemos lo que tú mismo comentas ahorita, que alguien está en Iztapalapa, un compañero, una compañera comerciante, en Iztapalapa, amanece, abre su negocio, en la esquina de su cuadra, y llega un joven de 17 años empoderado, como son los muchachos de ahora, muy emancipados, muy seguros de sí, y le dice, deme a mí un carrosquillo, pues no te lo puedo vender, ¿por qué? Porque tienes 17 años, y no sabes en qué cumplimiento estamos metiendo a la gente, ¿sabes qué va a pasar con estos muchachos? Se van a revelar a la prohibitiva, y nos van a meter en problemas, agrégale, que para no meterte en problemas, termines no vendiéndolo, ya sabemos que las ventas se te caen, que el negocio casi nos cierra, estas ventas se van a estar haciendo en las aceras, en los cruceros, en los parabuses, es decir, vamos a fortalecer, el comercio informal, porque al final del día, la demanda va a estar ahí, porque no va a desaparecer por el decreto, ¿verdad? No va a desaparecer, tú haces el decreto, y la gente va a seguir queriendo comprar esto, y sobre todo los jóvenes, ¿dónde lo van a comprar? Donde lo encuentren, y si no lo encuentran en pequeño comercio establecido, lo van a comprar en el comercio ambulante, en el comercio informal, y se va a vender, entonces, ¿quién fortalecimos con esto? A la informalidad. ¿A quién debilitamos? A la formalidad. Entonces, no sabemos cuál es el juego de esta prohibición. Esta prohibición, Roberto, está condenada al fracaso. Realmente, en Tabasco, nosotros acabamos de estar en Tabasco, fuimos ahí a entregar unas, más de 26 mil firmas de rechazo, como lo hicimos en Oaxaca también, al gobernador Adán López, y le decíamos a los compañeros de los medios de Tabasco, y al mismo gobierno estatal que nos escuchó, que cómo vamos a hacer para operar esta ley, que nos dan un reto terrible respecto a la atención al cliente, ¿me entiendes? Es decir, va a ser un ejemplo, llega Adán López con un menor, y ahí en Tabasco dice, tiene que ser su papá, su mamá o su tutor. ¿Cómo vamos a poder definir si la persona mayor que acompaña a la persona es tutor o no? Vamos, podríamos saber que no es su papá o que no es su mamá, pero no que no fuera necesariamente su tutor. Entonces, él le diría, soy tutor, véndale el Carlos Quinto. O sea, y denle el Carlos Quinto al niño, yo me hago responsable de esto. O sea, si te fijas, hasta ponemos en mayor riesgo a los muchachos, porque por querer comprar las cosas le van a decir extraños, ayúdame a comprarme un Carlos Quinto. Y ya para comprar un chocolate estamos haciendo todo un escenario de un ilícito, ¿me entiendes? Como si fuera un acto ilícito. Y la verdad no da para eso el tema, o sea, la preocupación que anima esta prohibición es que los niños, los jóvenes, no consuman en exceso estos productos. Estamos combatiendo el exceso, no cancelando el consumo. Entonces, desde la misma intencionalidad de la ley al adjetivo que se le ha puesto, se atarra. Nosotros no estamos para defender la, ¿cómo te diré? La reputación de estos productos. No es nuestro papel, que lo haga la industria. Pero lo que sí podemos decir es que no son productos ilegales, que Cofepris les dio registro, que son de marca, que tienen marca registrada, que son legales, o sea, son productos del mercado formal. Y nosotros vendemos productos legales en ese sentido. Entonces, realmente no son productos chatarra, son productos que los consumidores tienen tanta preferencia por ellos que consumen en exceso esos productos. Nosotros estamos de acuerdo en que haya estrategias para evitar el exceso de este consumo, como en cualquier otro producto. Es decir, el mensaje debe ser todo en exceso hace daño y todo lo que te comas en exceso te va a hacer daño. Así sea unas papitas, sea un carlosquito, o sean unos tacos, o sea lo que sea. Es decir, todo lo que tú te comas de más te va a hacer daño. Ese es el tema. Sin embargo, de ahí nos fuimos a la chatarra, nos fuimos a la prohibición, nos fuimos a las multas de 464 mil pesos y nos fuimos a afectar a dos millones de gentes que viven del canal tradicional, que no le hacen daño a nadie y que están volteando, están volteando para el lugar equivocado. Mira, los que han animado esta causa en Oaxaca, por ejemplo, es el estado con mayor pobreza, Roberto. Siete de cada diez oaxaqueños viven en la pobreza. Hay 60 mil pequeños comercios. La principal actividad económica de Oaxaca es el comercio y lo están afectando. Ahora los que lo votan son diputados que vienen de abajo, de los distritos populares de los 500 municipios de Oaxaca. O sea, dijeras tú, es gente que no conoce la pobreza, te la paso. Pero además son de una afiliación política que se dice liberal y de izquierda o progresista o como le queramos llamar a esto, que nos extraña sobremanera que estén empujando estas políticas que van en contra de quienes votaron por ellos. Y saben muy bien que están afectando gravemente la economía de la base social de la pirámide. Cuando se empata además, ¿por qué esta agenda se empata con la pandemia de COVID? Con las implicaciones que el doctor Hugo López-Gatell dice tiene en las enfermedades crónico-degenerativas, el aumento de la mortalidad. Y por ahí avanza. Es por ahí donde se abre paso a esta ley que la proponen diputados de Morena. Y algunos comentarios, cuando nosotros estábamos comentando de qué se trataba, nos decía un sector del público qué bueno que le van a poner un alto finalmente a los propietarios de las tiendas y de los comercios porque se enriquecen con esto que es veneno para los niños, para los jóvenes. Y bueno, aquí planteamos son ingresos también y familias que se van a quedar sin un sustento. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues enriquecerse, háganos la buena, ¿no? O sea, es tanto como ahorita que la veladora que pusimos para sacarnos la rifa de la lotería. Del avión presidencial. Pues ojalá y se nos dé, ¿verdad? Y pues son 20 millones, ¿a quién le caen mal? No, aquí el tema, el tema no, nadie se enriquece a esa actividad. La gente complementa su ingreso. Eso es un hecho y todo el mundo lo sabe. Son negocios comunitarios, son tiendas que no dan riqueza, dan alivio, dan apoyo al sustento. Ahora, también sabemos todos, respetando esas opiniones de tu público, que hay la gente que ha opinado ahí, que este consumo, quien lo financia es el hogar. Es decir, el consumo es un tema cultural. Los niños no llegaron a ese consumo por propio pie. Están animados por un ambiente cultural de consumo que hay en el hogar y en sus colonias, en sus ambientes escolares. Es decir, esto tiene que ver con todo un estilo de vida, con toda una capacidad de ingreso. Es decir, la gente pudiera consumir otras cosas. Casi estoy seguro que sí, si tuvieran un mejor ingreso las familias mexicanas. Pero en México hay mucha pobreza y encuentran en este tipo de productos energía barata, que hace daño. Así es. Así es. Que finalmente es a la que tienen acceso. Ahora, sobre el doctor Gantel, mira, el doctor Gantel resultó ser, este, pues realmente él debió haber sido, creo yo, desde mi muy humilde punto de vista, psicólogo, porque es un hombre que está tan, tan, este, bien, este, blindado en su forma de ser, que es refractario a todo tipo de opiniones. Es tal vez el hombre público reciente que tiene la media mexicana con más capacidad de que se le resbale tanta crítica y que él siga incólume ahí sin ningún doblez, ¿no? Entonces yo no tendría mucho que hacer con él porque estoy seguro que así le dedicáramos un año de comentarios, este hombre no, no daría de sí, no, no, no es autocrítico, no escucha, no nada de esto, pero lo que sí puedo decir es que sí podría ser que esta ley que le han llamado ley anti-chaptarra, le deberíamos de llamar ley Gantel porque quien la animó, quien la aplaudió, quien la está promoviendo, es el doctor Gantel. A ver, a ver, perdón, perdón, a ver, me detengo ahí, ustedes sí tienen registrado que hay, digamos, una intención desde la subsecretaría de salud para empujar estado por estado, se vayan haciendo esto que pasó, que digamos, se ensayó en Oaxaca, se ensayó en Tabasco, pudiera comenzarse a ensayar en todo el país para convertir esto en una ley nacional impulsado por el doctor López Gantel, si lo ven ustedes así. Totalmente, totalmente, es más, cuando en Oaxaca titubearon, o no, en cuanto a los tiempos, no en cuanto a la intención del decreto, el doctor Gantel se le registró una llamada de más de 10 minutos con la bancada morenista del Congreso local para animarlos en la votación, él alegó la votación previa, está documentado, hay un audio de esto, y él, a su vez, cuando se votó, lo aplaudió en su Twitter y todo, o sea, el doctor Gantel ha sido el animador, el propulsor de esta idea, y sospechosamente, porque bien dices tú, seis ex secretarios de salud le dicen recomendaciones al doctor Gantel y le dice hágasela a la OMS a lo mejor, ustedes pueden aportarle más al mundo que a México. Sí, patente en su propuesta les dijo. Sí, ¿verdad? El patente en su propuesta, entonces, de alguna forma, a lo que voy, es de que el doctor Gantel este, busca hablar, que nosotros, tú, Roberto y yo, y la comunidad, nos pongamos a ver el tema de si debemos o no venderle un gancito, o cuántos gancitos, o de qué manera le vendemos un gancito a un muchacho menor de 18 años, cuando llevamos 70 mil decesos, 700 mil contagios, en números redondos, y la pandemia no la podemos controlar. Hoy en la mañana, un compañero sabio del pequeño comercio decía, no hay duda, para poder salir de todo esto necesitamos la vacuna, y realmente, la vacuna, porque sin vacunas, sin que haya una vacunación universal para todos y volver a recuperar la seguridad que no te vas a enfermar, pues la economía no va a poderse activar. Pero finalmente, en eso estamos, y sí creemos que es Gatell el que ha animado todo esto. Don Cuauhtémoc, dos temas finales, nada más. Los impactos en número, nosotros tenemos registrado, digamos, el anuncio que habrían hecho ustedes a finales de julio, ya registraban por lo menos 150 mil tienditas que habían de plano cerrado sus puertas definitivamente, pero eso es un dato a finales de julio. ¿Qué dato tienen ustedes actualizado? ¿Ha sido el impacto de la pandemia? Y diríamos, aritméticamente, sumarle el impacto que ustedes están calculando con este tema de la ley antichatarra o la ley prohibitiva para esos productos. Mira, como bien señalas, hicimos una encuesta a nivel nacional y al primer semestre con lo de la pandemia y también lo de la curva de enero, porque el año arrancó muy mal, ya el pequeño comercio estaba registrando 150 mil cierres a lo largo de la pandemia hecho del país en distintos giros, pequeños comercios de distintos giros. Ahora bien, en esto que vamos al mes de septiembre, ha habido una precarización laboral en el sentido de que mucha gente con el semáforo naranja y que pasamos a amarillo o a verde, que estamos en amarillo y todo este tipo de la onda de los semáforos, mucha gente ha aceptado volver a su trabajo o abrir o continuar trabajando en condiciones en donde se vive menos salario o tiene menos ingreso. Es decir, están abaratando su fuerza de trabajo o están resignados a obtener menos ganancias o menos ingreso porque no pueden estar sin ningún peso en la bolsa. Por eso ha habido cierta actividad, pero lo que va a pasar en este segundo semestre y vamos a hacer una encuesta en octubre, te lo digo, para cierre de año, es que realmente, como te decía, las pérdidas de empleo que va a haber en 2020 van a ser bien difíciles de recuperar, ni siquiera tal vez en el 21 porque estamos hablando de entre formales e informales, o sea, ocupaciones laborales del país se han perdido más de 16 millones de ocupaciones. Es correcto. Y segundo, el ingreso va a caer 25% porque el consumo privado 25% menos. Para recuperarnos de esto, hace poco vimos o escuchamos al, al, quisimos entender a nuestro secretario de Hacienda, máximo responsable de nuestras finanzas, cuando al, Mara valió o que al tinfrió con todo respeto al señor Arturo Rivera, en cuanto decía, ok, vamos a caer 10%, pero podemos recuperarnos un 5% y pues es, no es precondición, o sea, hizo mucho para decir al final del día, vamos a estar muertos porque lo mismo es estar en 10, que en 9, que en 8, que en menos 8, que en menos 10, que en menos 9. Este, este año vivimos una recesión económica terrible, Roberto, nos va a afectar al pequeño comercio, es donde más se sabe porque es la calle, en la calle ahorita, Roberto, no hay circulante, hay escasez de circulante y las ventas están muy, muy peleadas, la gente no trae capacidad de consumo y la gente que trae dinero no quiere gastar, la gente que tiene algo de dinero lo quiere atentuar, es un momento muy incierto y nosotros lo que estamos es preparándonos para un cierre de año muy, 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 este, muy oscuro, muy difícil y vamos a, con todo el ánimo de que en 2021 nos dé la buena noticia de la vacuna y volver a agarrar impulso. Pues que así sea porque es un escenario que finalmente termina impactando en el ingreso, en hogares, en gente que, que se dedica a esto, que tiene un negocio, un pequeño negocio en la esquina, en un, a veces en el, en el pórtico, este, y de eso efectivamente complementan o es, es su ingreso para, para vivir. Don Cuauhtémoc, yo le aprecio que nos haya regalado estos minutos y le convoco por anticipado para que ahora que tengan ustedes los resultados de esta encuesta, pues podamos volver a conversar para ir viendo ya con, con números más reales sus números, cómo, cómo cierra el año y, y me parece que es la gran pregunta que viene para 2021, ¿no? Porque ese es el, ese es hoy la, la pregunta del año como sea, pues prácticamente está ya en su recta final y, y todos nos preguntamos 2021, pues a ver, a ver qué nos depara. Le, 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 le agradezco mucho Don Cuauhtémoc, muy buena tarde. Muchas gracias Roberto, cuenta con que nos vemos pronto. Saludos. Muchas gracias, gracias Don Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, pues ya escuchó y vea usted, así está el tema sobre estos asuntos. Gracias. 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 Gracias.